Crudo sostiene todos los cimientos, las fuertes columnas del temblor, innovando, aceptando los cambios, pero siguiendo fieles a los principios. Otro pedaño, nuevos propósitos, entro al portal, evito ser el próximo, en caer en la trampa, fortalezco mis alianzas, en un terreno donde se reduce la confianza, no bajo la guardia, me tengo fe, luchando por los míos, vamos a vencer, no hay nada que perder, elegí este camino en medio del desierto, no me defraudo a mí mismo, me enfoqueo, lo escribo, es todo un ritual, con disciplina en mis rimas, como un arte marcial, lo fundamental, no perder la perspectiva, nunca saqué otro rumbo, solo el instinto me guía, alternativas expiran, según tu visión, yo amplifico la mía hacia la evolución, sin condición, transgrediendo los límites, me enlevo de tu concepción a un nivel superior. Crudo sostiene todos los cimientos, las fuertes columnas del temblor, innovando, aceptando los cambios, pero siguiendo fieles a los principios. Crudo sostiene todos los cimientos, las fuertes columnas del temblor, innovando, aceptando los cambios, pero siguiendo fieles a los principios. Resistiendo hasta el final, sobran testigos del esfuerzo, no hay un motivo que detenga nuestro ascenso, ni parentesco en cada kilo ofrecido en textos, sonido grueso, kilas consolidan el nexo, resplandeciendo, encandilando, oscureciendo, las fuertes columnas del templo, eterno juramento, proceso alquímico en dígitos con éxito, propios los méritos, homicidios inéditos, no hay argumento que pueda opacar lo vital, los impíos terminan convertidos en estatuas de sal, elemental, la cuerda se vuelve a tensar, si caemos lo volveremos a intentar, dan igual las fronteras, no son limitante, nacimos para destilar estilo exorbitante, con las botas y guantes, zafiros con diamantes, en la escuadra torrante, con las barras más punzantes. Niche Squad, nos sostienen todos los cuales, Dr. Real, The Dark Skills, Kapoor, nos sostienen todos los cuales, Alianzas inquebrantables Modus of Grandi Aportes para el futuro 2018 Región de dioses En guerra por la paz como mal La profesión que nos impulsa al ataque Sosteniendo los cimientos Un aporte a la historia Memorias para siempre Aportes para siempre